Es que se encuentra con nosotros Paul Donato, porque vamos a conversar sobre descubrir nuestro talento, esto me encanta. Yo creo que al final muchos jóvenes estudiamos una materia, decimos, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar un poquito de esto, de lo otro, y al final eso no es lo que te apasiona, no es lo que te gusta, entonces, ¿cómo podemos hacer para descubrir ese talento que tanto brilla en nosotros? Bien, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, gracias. El descubrimiento del talento, yo creo que es una de las metas o objetivos que se combina con el propósito de vida y que hay muchas personas que terminan prácticamente en la tumba y nunca lo descubrieron. Creo que ese es el reto más grande que el ser humano tiene y está empañado de muchas actividades y muchas cosas que hacen, por eso nos es muy difícil hacerlo. Todos venimos a este mundo con un talento natural, algo que nos hace como únicos, diferentes, y como es único y diferente, lo vamos repitiendo y lo vamos haciendo y pasa desapercibido en nuestra vida. Sin embargo, también tenemos los talentos aprendidos, que son esos talentos que de alguna manera tú has repetido y repetido y te haces como un experto en la materia. Sin embargo, si no los sigues repitiendo, los vas perdiendo. Eso es un tema sumamente interesante porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa que quiera en la vida. Pero lo más importante es poder descubrir ese talento que tú posees, que te hace único y que va a ser la diferencia en este mundo. ¿Cuál sería como el paso principal para uno de decir, sabes qué, este es el talento que a mí me identifico que me va a ayudar a ser exitoso? Así decirlo. Bueno, una de las cosas que hago con los jóvenes y con todas las personas que trabajo para ese autodescubrimiento, primero tiene que ver el tema de autorreflexión y hacerle preguntas muy sencillas como dime qué haces tú que te gustan. Empezamos por el tema de los gustos, porque las cosas que uno hace bien son las que normalmente a uno le apasiona. Eso tiene una relación ahí. Entonces, cuéntame, por lo menos dime cinco cosas que tú hagas comúnmente, haces bastante seguido y que son parte de tu vida y que de alguna manera también no lo dejarías de hacer jamás. Eso es, por ahí empieza uno como hacer esa autorreflexión. Pero todo tiene que ver con hacer un alto en tu vida y ponerte a hacer un análisis. Lo mejor es hacer un escrito, escribir. Escribe diez cosas que tú hagas bien, que te gusta hacer. Y de ahí entonces empiezas a clasificar esas cosas que de pronto las estás haciendo, pero que tienen un sentido. Después también le vas a dar una intensidad, del uno al diez, del uno al diez, diez como que es algo que te apasionaría y que jamás dejarías de hacer y uno como que no. Y entonces ahí tú te vas a ir dando cuenta que hay cosas que, ah, el tercer paso podría ser también en qué momento tú tienes esa intensidad, si siempre tienes esa intensidad o hay momentos que sí y hay momentos que no. O sea, están condicionados. Cuando está condicionado, quiere decir que eso no es algo ni que te apasione tanto ni que tampoco esté el talento ahí. Porque está condicionado a una persona, a un ambiente. Y te puedo dar un ejemplo, una persona que, no sé, lo invitan a salir a la fiesta. Vamos a ponerle algo muy sencillo, que donde tocas la campana, ahí estoy. Pero hay personas que dicen, no, depende de cómo me sienta. Entonces no es una persona que es totalmente sociable. O sea, no le gusta el tema del contacto. Tiene otras elecciones, a veces prefiere estar solo. Entonces por ahí realmente no es el camino de tus talentos. El descubrimiento de los talentos es algo, como les decía, difícil, que también podrías de una manera que te ayudaría bastante. Pregúntale a cinco personas alrededor tuyo. Dime, oye, dime qué hago yo bien. Que tú has visto que yo soy como que llamo la atención, que soy sobresaliente. Y te aseguro que hay cosas que se van a hacer hasta repetitivas. Que otras personas te van a decir esto, y esto, y esto. Tienes dos o tres personas que te repiten lo mismo. Oye, yo no me había puesto a pensar en eso. Entonces esas son maneras de descubrir ese talento. Claro, porque en este caso por lo menos, ¿qué nos recomendarías? Mira, a veces pasa pues que nosotros podemos tener un negocio. Y sabes que nos genera súper bien, nos va bien, pero realmente no es lo que nos apasiona. Tuvimos suerte de tenerlo y que es un éxito. ¿Tú consideras que uno debería tener un valor agregado? Quizás puede ser también como un proyecto de vida o algo que te guste. Que realmente te apasione como para que vaya en conjunto con ello y te haga sentir bien. Porque quizás, o sea, no es lo mismo cuando tú estás trabajando por algo que te encanta y demás y te gusta muchísimo. Y cuando tienes los momentos duros, yo creo que tú siempre te mantienes como en positivo porque te gusta y sabes que yo tengo que mejorar esto y tengo que... Pero cuando no, tú quieres como quedar por terminado esto. O sea, muchas confusiones. En ese caso, ¿cómo nos recomendarías? Si uno debe siempre buscar la forma de hacer eso, que nos gusta tanto, que vaya de la mano con este otro proyecto que tenemos. O simplemente dejarlo así, pues. Mira, me gusta trabajar mucho con jóvenes porque ahí están en el proceso de diseño de vida. Cuando tú estás en ese proceso de diseño, tú puedes elegir eso que estás haciendo. Si tú no tienes una planificación de ese diseño y terminas en un lugar, pasa mucho que por tu personalidad lo que empiezas termina, hace las cosas bien, te esfuerzas, te va bien, pero no te gusta. Claro. Me explico. Entonces pasa, por ejemplo, como me sucedió con mi coachee más mayor que he tenido, de 62 años, y me dice, estoy aburrido de la vida. Y me dice, he vivido toda mi vida siendo un comerciante, pero realmente no es lo que me apasiona. Y le va bien. Y le va muy bien. Quiero hacer un cambio en mi vida. A los 62 años, ¿no? Dice, bueno, quiero hacer un cambio. Bueno, ¿qué tiene? Y empezamos a explorar todas las cosas que a él le gustaba de niño, las cosas que se identificaba, los gustos. Y en un momento dado, él empezó como a imaginarse, se veía a él como un niño haciendo un Boy Scout, un explorador. Un explorador. En serio. Y eso fue sumamente interesante porque él se dio cuenta que a él le encantaba la naturaleza y que cada vez que iba, él se preocupaba mucho por el medio ambiente y por los animales. Entonces, por ahí empezamos en ese descubrimiento de esa conexión que le daba como el sentido a su vida, pero que de alguna manera lo había olvidado y lo había guardado porque le habían dicho, tienes que trabajar, porque venía de una familia donde él era el mayor de los hermanos y hay que trabajar para ganar dinero porque hay que mantener. Y se fue en esa carrera de vida hasta llegar a 62 años teniendo muchas cosas satisfactorias, económicas, pero una insatisfacción personal. Entonces, si tú estás en esa posición como él, nunca es tarde. Pero si tú estás en la posición de diseñar tu vida, lo mejor sería planificar lo que a ti te apasiona, te gusta, lo que haces bien y qué cosas podrías tú realizar para que salga ese potencial que tú tienes. Hay algo que me llama la atención y es que generalmente cuando se habla mucho de descubrir tus talentos o descubrir cosas que amas hacer, la parte difícil a veces no está en descubrir qué es lo que te gusta hacer, sino poder monetizar eso que te gusta hacer. Claro. Porque hay muchas personas, como mencionaba Sara Bello, que lamentablemente dependen ya sea de su negocio o de su trabajo o de lo que se les ocurrió estudiar y luego descubren algo que aman hacer, pero este algo o no puede producirles dinero o no saben cómo hacer que les produzca dinero, ¿sabes? Y ahí es en donde entonces es difícil que el 99.9% de la población haga lo que le gusta. ¿Cuál es tu consejo? Mira, mira, eso que tú dices es muy interesante porque el talento tiene que ver con el ser y entonces eso te va a acompañar y de alguna manera tú lo puedes combinar. Por ejemplo, una de mis experiencias de vida y mi propósito, yo me di cuenta que mi mayor talento tiene que ver con crear experiencias. Yo me considero un creador de experiencias y yo hacía eso desde que vendía vegetales casa por casa porque yo llegaba y creaba una experiencia, la conexión, de alguna manera eso fue lo que yo fui desarrollando en los negocios, veía oportunidades, creaba cosas que los demás no hacían y es lo que he seguido haciendo durante toda mi vida. Entonces, ese talento tú lo puedes aplicar en cualquier cosa que tú hagas. A veces pensamos en un talento, por ejemplo, que ya es un talento extraordinario que podríamos hablar de que el canto. ¿Cantas? ¿De qué hago yo con canto si yo me dedico a trabajar en una oficina? Me estoy explicando. Ahí estamos hablando de talentos que son de otro tipo, son talentos que son más allá o algún talento físico que tú tengas alguna destreza diferente, ahí estamos hablando. Pero todos tenemos un talento que está unido a nuestro ser. Yo les preguntaría a ustedes si ustedes han podido descubrir ese talento. ¿Cuál es tu talento, Sara? ¿Cuál es tu talento? Ustedes no han podido... Te las hago ahora la pregunta, se las devuelvo a usted. ¿Ustedes han descubierto cuál es su talento? Sí, yo diría que sí. Ok. Bueno, yo tengo un talento en la educación, sin embargo no me he dado tanto dinero y dije bye. Tengo un talento, por ejemplo, en la televisión, que no fue que yo nací con este talento, yo lo tuve que desarrollar y eso es algo muy importante para que la gente aprenda. O sea, no es generalmente algo que tienes que saber cómo hacer, puedes aprender a hacerlo. Claro. Y también creo que tengo un talento en el tema de la belleza, en el tema del cabello rizado, porque he estudiado mucho, incluso tomé un curso para aprender sobre este tipo de cabello y eso es lo que algún día quisiera monetizar. Pero mira, tienes algo que está relacionado con la educación. Tú me... Exacto. Escuché lo del tema de educación. Todo eso del cabello, tu bloque y todo eso. Sí, todo lo demás está educado. ¿Tú qué estás haciendo? Estás enseñando. Exacto. Igual me siento identificada en ese aspecto contigo en el tema de... O uno dice, es que mira, ¿sabes qué? Tiene como que el don de la palabra, esa elocuencia, esa... Y claro, a medida que uno tiene la experiencia de poder estar en televisión, pues uno lo va desarrollando día a día muchísimo más y con la lectura además, que también, por lo menos yo trabajo en el área de la asesoría de imagen. Claro. Te gusta mucho. Entonces cuando uno dice, mira, ¿cómo tú hiciste esta combinación con esta? O sea, lo estudiaste. A veces son cosas que llegan que tú dices, wow, es fantástico, y creas algo en el momento que te sorprende, pues y te llama mucho la atención. Claro, y que te representa. Eso. Entonces ese talento tú lo estás usando inconscientemente, porque tú has llegado donde has llegado, porque de alguna manera brindas algún tipo de educación y la gente se identifica con eso contigo y aprende de ti. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando uno dice enseñanza, lo primero que te viene a la mente es maestra, pero realmente tú estás siendo maestra desde otra perspectiva. Es que incluso aquí en aquí lo que hacemos es dictar docencia. Exactamente. Entonces por eso es que te sale bien, fluyes, tienes preguntas muy interesantes, preguntas que coches sean poderosas, que te hacen pensar, pero eso es nato y ahí está tu talento. Ok, pues nos estabas comentando backstage que tienes de hecho una actividad pronto. Cuéntanos, hablamos un poco de eso. El 20 de julio, el próximo, ahí está el anuncio. Esto es parte de un tour que estamos haciendo por las provincias. Todos los meses estamos en una provincia. Oye, ¿cómo así que a edades de 14 a 29? O sea que yo no puedo ir. Está bravo, no puedo ir. Tengo 30, tengo prohibido ir. Yo te colo, yo te colo. No me gastamos, 31 por atrás. Sí, de 14 a 29 porque la idea sería trabajar en ese diseño. Sin embargo, hay personas que están del otro lado, que ya han terminado universidad y todavía no se encuentran como claros de lo que quieren hacer en su vida. El seminario se llama En Carrera, pero más bien es porque la vida es una carrera hacia el éxito, hacia donde tú quieres llegar. Y entonces yo trabajo cinco pasos para que tú puedas definir ese futuro que tanto anhela, que tanto sueñas, pero que de alguna manera lo vas perdiendo y terminas en un lugar que realmente ni siquiera quieres. Entonces se enfoca para trabajar con los jóvenes y en ese proceso de transición de decisiones en su vida. Y la verdad que ha sido todo un éxito provincia por provincia. Santiago, que es ahora que nos vamos a estar allá, me ha impresionado porque he tenido que visitar escuela, empresarios. Y es una apertura muy interesante los santiagueños. Tienen como ganas de comerse el mundo. De volar, como uno dice. Es más, quiero decirle que ahorita mismo está pronosticado el seminario más grande que he tenido desde que arranqué. Casi 500 jóvenes van a participar. ¡Wow, te felicito! Sí, bastante. ¡Verdad, qué bueno! Y bueno, gracias a los patrocinadores, el Hotel Míkonos, que nos ha apoyado mucho, nos dio el salón más grande que ellos tienen. ¡Qué belleza! Y nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo creo en los jóvenes. Te voy a lo más grande para que aquí vengan todos los jóvenes. Excelente. Y bueno, es que tienes ahí las edades y todo, pero también si nosotros estamos un poquito ya pasados. Oye, no importa. Igual todavía tenemos tiempo para poder tomar la decisión y hacer lo que queremos. 29 más 1, usted dele, gracias por estar con nosotros.